Bienvenidos chicos y chicas del Rosadir. Soy Maribel Landeira y os traigo un nuevo tutorial de yoga. Hoy desde este entorno, desde este espacio natural, porque traigo tres posturas de yoga que nos van a servir a enraizarnos. Esta palabra enraizarnos significa sentirnos estables y fuertes desde los pies, para que luego mentalmente también tengas esa fortaleza, para afrontar los miedos, para afrontar todo lo nuevo, todo lo que esté por venir desde el corazón con alegría y desde mis pies firmes en tierra. Lo vamos a hacer con los tres guerreros. Son tres posturas que se llaman guerreros, que es guerrero 1, 2 y 3. Pero lo vamos a hacer una secuencia, guerrero 2, 1 y 3. Y ahora os voy a explicar por qué. Bien, seguidme, hacerlo conmigo. Vamos a separar primero los pies, aproximadamente el doble del ancho de tus hombros. Bien, que no se quede muy chiquitita la apertura. Y vamos a girar el pie derecho hacia la derecha. El pie izquierdo también lo voy a doblar un poquito para que las caderas no se me bloqueen. Vamos a extender los brazos en cruz y flexionamos la rodilla en un ángulo de 90 grados, como si fuera una L. Este es el guerrero 2. Vamos a estirar bien los brazos y abre el pecho. Respira profundamente. 3. Soltando todos los miedos. 2. Llenándote de vitalidad. 1. Y 1. Vamos al guerrero 1. Vamos a girar las caderas hacia la derecha. Si ves que se te bloquea un poquito no puedes girar bien. Gira un poquito más el pie de atrás que mire también hacia la derecha. Y vamos a extender los brazos. Estirado los codos. Respira profundo. 3. Fuera los miedos en la exhalación. 2. Y 1. Y ahora el siguiente es un guerrero en equilibrio. No pasa nada si nos caemos. Nos volvemos a levantar como la vida misma. Pero con determinación, con firmeza, creyéndote, lo lleva las manos al centro del pecho en posición de namasté. Da un empujoncito, un pasito hacia adelante y arriba al pie. Despacito. No pasa nada si me caigo. Estira la columna. Mira hacia adelante. Estira la rodilla atrás y el pie. 3. 2. 1. Muy bien. Apoyamos de nuevo a guerrero 1. Estiro los brazos. Respira profundamente. Exhala. Separa. Guerrero 2. Respiro profundo. Exhalo. Muy bien. Vamos a hacer la misma secuencia del lado contrario. Así que gira tu pie en dirección hacia la izquierda y el pie de atrás. Recuerda que también gira un poquito. Extiende los brazos. Flexiona tu rodilla a ángulo de 90 grados. Los dos pies se sienten firmes en tierra, en raíz. Respiro. 3. Inhalando profundo. Exhalando los miedos. 2. Y 1. Nos vamos al guerrero 1. Caderas giradas en la dirección hacia la izquierda y estiro los brazos. Mirada hacia el frente. Guerreras y guerreras de paz. 3. 2. Y 1. Muy bien. Junta las palmas. Nos vamos al equilibrio. No pasa nada si nos caemos. Respiro profundo. Todo el peso lo llevas a tu pie y vas arriba. Despacito. Despacito. Extiende bien tu rodilla atrás. Proyecta el pecho hacia adelante. Respira profundo cuando lo tengas. 3. 2. Y 1. Apoyo atrás. Extiende los brazos. Respira. Exhala. Brazos en cruz en guerrero 2. Respira. Exhala. 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 Y deshacemos. Muy bien. Nos vamos a sentar ahora en postura fácil que no es más que piernas cruzadas. Es importante que la columna esté recta. Bien. Para que no hunda el pecho y así facilito la respiración. Cuando más estiradita, más alargada tu columna, mejor. Vamos a juntar dedos índice pulgares. En chi mudra se llama esta posición de las manos. Y o bien tus manos sobre las rodillas o mirando hacia arriba. rota un poquito los hombros y deja que caigan hacia atrás y hacia el suelo. Muy relajados, que se alejen de las orejas. Y ahora, cierra los ojos, pero si te cuesta un poquito, mira hacia el suelo para evitar que tu mirada divague y te distraiga. Vamos a sentir la respiración. Es muy sencillo. Simplemente siente cómo se mueve tu vientre y tu pecho. Cuando respires, que sea desde la zona del vientre, sintiendo cómo se eleva, como se llena, hasta la parte superior de tu pecho. Y cuando exhales, hazlo despacito. Y ahora le vamos a poner una intención a la respiración. Con la inhalación voy a mentalmente respirar. Inhalo. Tranquilidad, paz y seguridad. exhalo. Tensión, miedos. Inhalo, paz. Tranquilidad, seguridad. Profunda la respiración. exhalo. Exhalo. Todas las tensiones, todos los miedos. Y una vez más. Profunda la respiración. Inhalo, paz. Seguridad. Exhalo. Todo aquello que sobra, todo aquello que tensa. Todo aquello que me hace dudar, todos los miedos. Y ahora toma tres respiraciones profundas. Exhala por la boca. Como suspiro, grande. Dos. Soltando. Soltando. Y tres. Muy bien. Hasta aquí la sesión de hoy. Espero que me envíes alguna foto o algún vídeo, algún vídeo practicando y seguro, seguro que ese equilibrio del Guerrero 3 te va a salir genial y en los otros dos te vas a sentir mejor enraizado, más segura, más seguro y mucho más feliz. Namaste. Hasta aquí la sesión de hoy. Gracias por ver el video.